Pero pronto supimos que tu alma y la mía no querían separarse, por amarse morían. Pero pronto supimos que tu alma y la mía no querían separarse, por amarse morían. Será eterno, la vida se queda corta pa' querernos, millones de abrazos, millones de besos tengo. Será eterno, será eterno, la vida se queda corta pa' querernos, millones de abrazos, millones de besos tengo. Será eterno.